¿Esto cuánto cuesta, tú? 29 euros y pico me costó. ¿29 euros? Te lo abro. Camina con los puñeteros talones, talón. Y no hace ni un puñetero rojo. Tú quita la luz esa, joder. ¡Fuck! ¡Ya! ¿Tienes? Sí. Dios, cabrón sea este. ¿Qué es, lagarto? Coño, lagarto, mira lo que es esto. Nació mi España en la tierra del amor. Si yo veo que mi vida está en peligro, te jodes. Estamos denunciando una situación y punto, ya está. A mí me tocan los cojones la situación y me va a costar la vida. Mira, una abeja encima de la chisma. O sea, tiene narices. Quieto. No se ahoga ahí ni nada. Es que se va a ahogar, como no me tiro un pedo. Baja, 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 baja. No mires, baja, bájate. Baja. ¡No! Pongas la mano nunca delante de la cámara, coño, como una rata. ¡Cuidado! ¡Cuidado de esto! ¡Hostia puta! Y vas a España y dices, oye, trabajas tú por 3 euros a la hora limpiando los tigres y tal, que a lo mejor de vez en cuando se les abre la puerta. Yo creo que muchos no van a trabajar. Y te cagas de miedo, ¿sabes? Si tú tienes miedo delante de estos animales, lo sienten. Y como me pagan 6 millones de dólares por episodio, pues hago cualquier cosa. Yo vuelo a tigres siempre. Yo, por si alguna... Por si alguna mujer está... Está así en plan... Hola. Hola, ¿cómo estás? Antiguamente, la gente tenía la opinión de que los monjes budistas eran todos delgaduchos y muriéndose de hambre. Una de las cosas que yo estoy observando en los últimos años es que están todos gordos. Los monjes comen solamente una vez al día, es por la mañana. Ahora se está preparando un pedazo de chisme. Ahora yo entiendo por qué está así, un poquito gordillo. A mí lo que me alucina es que esto es el templo de los tigres, que está dominado por los monjes, pero de momento yo no he visto un monje aquí hacer nada. O sea, los monjes lo único que los he visto es comer, tú. Vamos, estamos bajando hacia... ¿Te ha dicho que te calles o que bajas? Una mierda, o sea, vaya un cajado esto. Hablé con ellos, les contaron todo que íbamos a bajar, que el monje, que tal, que no sé cuánto. ¿Qué vas a hacer de loco aquí? Yes, ok. Marketing. Pero te ha puesto una gorra para que hagas tu publicidad, ¿no? Claro, es la publicidad suya. Vale, vale, que me calles. Te lo llevan agarrado. Yo no entiendo nada. No me jodas, que es que me llevan ahí del brazo como si fuera la gestapo tú. Si al Nacho le han echado para atrás, le han dicho tú, te has echado para atrás. Y a mí me han puesto... Me han dicho cállate la boca primero dos veces. Me han tirado al suelo. Me han puesto un tigre encima. Y cuando les han salido los cojones, me han dicho, ¡hala, levanta y vete! Nos ha dicho que se tiene que ir a Bangkok. Hemos visto que ha trabajado mucho y ha trabajado muchísimas horas. Casi me pega para hacerme la foto con el tigre. Yo como estoy, de una mala leche. Que te cagas. Ahí hay una vaca, como dices, una manguera, tú. Es lo último en películas de miedo. Vámonos, tú. ¡Ey, niño! Coge el palo. Tipa, tipa. Pues nada. Bajamos en el pueblo. Ya está. Tipa, 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 tipa. Diles que si hay que pagar, pagamos, eh. We have to pay? Money? No, no, no money. Can I live here? One year? Oh, yeah. Like one year. Okay, yes. Mira la pedazo de expectación que se ha creado aquí, tú. Hay partes indonesia que son más musulmanes y hay partes indonesia que son más católicos. Esta parte siempre se encuentra en familias católicas y siempre te acoge. Mira, qué smell. Orchids. Un orchid. Un orchid. Un orchid. El olchid es bueno. Buena. Es muy buena. Sí. Vamos. ¡Suscríbete!